Vamos a hablar ahora de dos bombonazos. Dos bombonazos rodeados también de un equipo. Hermosa pareja, ¿no? Estamos hablando de Mariano Martínez, del aliepósito, pero hay un elencazo también. Porque no me quiero olvidar de nadie. Ángela Torres, Natali Pérez, Tomás Fonsi, Ana María Pico, Carola Reina. También está Rita Cortese, que es muy particular. Vamos a escuchar a los protagonistas. Usted puede creer, señora, en su casa lo que está viendo. Es impresionante realmente. Un milagro, está divina. Esto es un milagro, realmente, nunca mejor dicho, esto es un milagro. Ya vestida de esperanza, junto a este elencazo impresionante de actrices y actores tremendos. ¿La historia de amor con el padre Tomás nace desde el primer momento? ¿Cómo van encontrándose? Ya lo van a ver, así que no hay que contar mucho, pero es del día uno. Del día uno se miran y enseguida hay una atracción. Por supuesto que él no, no tan de una, porque es cura y tiene las cosas en su cabeza acomodadas. Ella no. Y empieza esta historia de amor imposible, que va a estar todo en la mirada y todo en las palabras que se le escapen a ella. Y me parece que esa historia va a ser súper rica para el que va a mirar desde la casa. No me cae demasiado bien, porque, bueno, ya van a ver cómo es esperanza, ¿verdad? Entonces, no me cae demasiado bien, sospecho, sospecho. ¿De sus convicciones, de su fe? Sí, de su fe sobre todo. Tomás y Esperanza van a ser un amor prohibido, un amor muy culposo, digamos, también. Es una comedia romántica familiar con momentos musicales. Entonces va a tener, obviamente, el sufrimiento de todo lo que nos pasa a cada uno de los personajes con estas historias de amor prohibidas y truncadas otras, que tienen una posible segunda oportunidad. Historias jóvenes, nuevas, como las más románticas, como las del Romero y Julieta. Y sí, hay mucha piel. Son divinas. Hay mucha piel, divinas. Son divinas.